Bueno Santi, si te parece, vamos con la información hasta Malasia, donde tenemos que hablar de un paso adelante en cuanto al régimen penal. Porque en este caso se plantea ya la abolición de la pena de muerte que era aplicada para 11 delitos diferentes. Sí, se aplicaba de manera obligatoria, ¿no? Finalmente el Parlamento de Malasia aprobó ahora la abolición de la pena de muerte obligatoria, que como bien decía, se aplicaba de forma automática en 11 delitos, entre ellos por ejemplo el narcotráfico. Una reforma que contrasta con la mano dura contra el tráfico de drogas en otros países de la región. La Cámara Baja de Kuala Lumpur votó por mayoría a favor de esta reforma del Código Penal, que sucede tras más de una década de pasos tomados en esta dirección. Y después de que el país declarara esta moratoria a las ejecuciones en el año 2018, que si bien se continuaron imponiendo condenas a muertes, por supuesto se empezó a evaluar esta posibilidad. Según Amnistía Internacional, hay actualmente 1.337 reos en el corredor de la muerte en Malasia que podrán pedir una revisión de su sentencia. El 67% de ellos condenados por narcotráfico, entre los 11 delitos castigados hasta ahora, forzosamente con la pena de muerte, junto al asesinato, el terrorismo, el secuestro o por ejemplo la posesión de armas. Bueno, a ver, la ley lo que propone es que en lugar de la pena de muerte se impongan penas de hasta 40 años de cárcel para dichos 11 delitos castigados hasta ahora con la ejecución mediante la horca. Es decir, cambiar esta alternativa de la pena de muerte obligatoria para estos delitos por si podemos hablar de algo muy similar a una cadena perpetua, por ejemplo, donde se habla de 40 años de detención. ¡Gracias!